Somos la infantil Mónica Tiki Tranquitos, pero tenemos un problema. Dani, nuestro Odile y un grupo de componentes no aparecen. Pero no se preocupen, porque esta noche nos va a dirigir una gran estrella. Con todos ustedes, Celia Cruz. ¡Oh! 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 El jefe tiene tumbado, se tiene tumbado, se tiene tumbado y hoy viene depilado. Está feitao, está feitao, el jefe tiene tumbado, se tiene tumbado, se tiene tumbado y tiene el culo camado. we viene afeitao, we viene afeitao, el jefe tiene tumbado, se tiene tumbado, se tiene tumbado y detrás va a lo tumbado. Están tumbado, están tumbado. ¡Oh! 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 ¡Que te has tumbado, que te has tumbado! ¡Azúcar! ¡Azúcar, los Triqui Traquitos! La octava Murga participante de esta gran final Está ahí aquí en la final de Murga Triqui Traquitos Los podemos ver actuar en la primera fase Y ahora, como no, en primicia, en directo desde Canal 7 En la Plaza de España Murga que lleva participando desde 1984 Y llevan una fantasía titulada Mi Ángel de la Guarda también hace el payaso Mónica Triqui Traquitos Pero hoy, nuestro director, Dani, no ha podido venir No sé qué le pasa, si está confundido O no sé qué le pasa Bueno, ahora nuestra actuación Se la queremos dedicar a un buen amigo Que se llama Rubén Él está ingresado en el hospital Para él va Y con todos ustedes, nuestro pasacalle Gracias Bueno, recordarle que los Triqui Traquitos En el 2002 se llevaron el ascesi de interpretación Y como pueden escuchar Cada uno de los componentes 50 son los componentes De esta octava Murga infantil Que están ahora mismo en el escenario 20 añitos que llevan ya participando En el Carnaval Santa Cruzera Cuando mi pieza está cerca Hay algo en mi cuerpo que empieza a vibrar El corazón se acelera Los nervios más fechas No puedo parar Y tengo un brillo en los ojos Un coquille oficial Mi cuerpo se transforma Cuando llega el Carnaval Anímate a cantar Ven y pon tu tifra Pintate la cara Y con los Triqui disfrutarás Triqui Traquitos Te divertirás Aquí está Quiere ya Se levantar Cúrete y gozarás Triqui Traquitos Te divertirás Aquí está Quiere ya Se levantar Cúrete y gozarás Por eso Venga Levanta las manos Mueve De un lado pa'l otro Y no te hagas El loco Que llegó el Carnaval Aunque se mueve ¿A qué estás esperando? Sigue Que no te está animando Llegaron los Triqui Y este es tu Carnaval ¡Ah! ¡Ah! Por eso Venga Levanta las manos Mueve De un lado pa'l otro Y no te hagas El loco Que llegó el Carnaval Aunque se mueve ¿A qué estás esperando? Sigue Que no te está animando Llegaron los Triqui Y este es tu Carnaval ¡Ah! ¡Ah! Por eso Venga Levanta las manos Mueve De un lado pa'l otro Y no te hagas El loco Que llegó el Carnaval Aunque se mueve ¿A qué estás esperando? Sigue Que no te está animando Llegaron los Triqui Y este es tu Carnaval Y este es Mi Carnaval Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito más serios Y vamos a cantar nuestro primer tema Este tema Toca varios puntos del Carnaval El tema se titula Con los cinco sentidos Espero que les guste Pues vamos a escuchar este primer tema Titulado Con los cinco sentidos Los Triqui Traquitos Que quién les iba a decir Cuando actuaron en la primera fase El martes Que van a estar Hoy Sábado Día 7 En la gran final Del concurso De murgas Infantiles Recuerden que seguimos en directo Desde la Plaza de España Canal 7 Del Atlántico Llevándoselo Todo Cada uno de los concursos Que componen El Carnaval Santa Crucero Hasta sus casas Vamos 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 Loco De contento Pues llevo el momento Toca concursar Ay Toca concursar Todos Los cinco sentidos Hemos aprendido Que hay que utilizar Más Dimos que adoptar Miembros del jurado Atención Los cinco sentidos En tensión La vista Todos los ojitos ya Mirando aquí Molina aquí Frente y perfil Como el bebido De paso le hecha Un ojo al del sonido Que tiene una manita Marquía total Leyendo Si rima mi canción La letra guay Caña y humor Con que ojo Me han puntuado Porque si usan Siempre el estar sentado Al que canta Chachi Presentación Me he pegado Ensayando cinco meses Con la idea De sonar bien afinados Mis canciones Son montadas Con esmero Pa' que entienda Las orejas Del jurado Si les suena Alguna voz Un canto rara Eso tiene muy sencilla Aplicación Como ustedes Con las normas Nos aclaran Pues colamos Un nene de 22 La mula Ya hace tiempo Cantamos con mucho tacto Nos vendamos Al jurado Conforme que somos niños Y lo vamos con respeto Eso a mi me han enseñado Y con el mismo respeto Pedimos a estos señores Por eso han cobrado Que aguante cuando descante Que pa' jurado De burlarse Que está ya vacunado Que algo triste ver Que un jurado Retifique lo que ha escrito Muy serio es también Que se le presione Como la nipunipa Hoy quiero yo dejar Muy claro explicar Lo que los niños queremos Premio a quien lo merece Que a mi me parece Lo más natural Y que no suena La dieta El paya aquí se respeta Pero algo huele Fatal Los patos Un sentido importante Descruzamos todo el tiempo Canabanes Nuestra calle Con su aroma Tan flagrante Y las burlas Un chanchullo Siempre iguales El mal gusto Predomina con frecuencia Y se junta Con lo que no huele mal Los burgueros Vanidad y prepotencia Y soberbia Nuestro amigo Con cenar Un ser a los directores De nuestras burlas A duchas Para ver lo que me enseñan Y veo claro el camino Un espíritu divino De su cuerpo Que se adueña Baja para quedar hermano De momento eres humano Y aunque te quede a la pera A ver si nos hace caso Que lo hace el payaso Eso lo hace cualquiera Ay, señor concejal El sentido que más falla Es el tacto Es la forma de actuar Del que usa el respeto Y la amabilidad Yo quiero preguntar El año pasado ¿Qué pasó con revoltosos? Para que algún talentoso A esos pobres niños Hiciera llorar Si eso lo hizo el jurado Que hoy lo coja confesado Si eso lo aplica Igual A las burlas infartiles No imaginan Los asuntos de los niños Siempre atan Lo mismito que las burlas femeninas Que por mucho Que ellas digan Las apartan Los concursos Han de ser muy divertidos Solo critica Y humor Sin insultar Mi jurado Es la gente Que ha venido Que en la grada Sus aplausos Me dará Si no te sientes Abuso Por no ganar ese premio Nunca pienses Que haya mayor No creas De los chanchullos Y aunque te hagan Capullos Te lleves Por engañón El bocadillo Está duro Y en el castillo Seguro El jurado De liberar Se han hecho Por el cariño Y el año Se viene Niño Un pepito De tercera Hoy Nuestro concejal Quiere que tengamos Carnavales De leyenda Un gusto especial Y por eso Invita A famosos De verdad Yo Tengo que pagar Para oír cantar A la mula De mayores Y tú Repartes Entradas A gente Enchufada A la distanza Los amigos De de gorra Y los niños A la porra Es lo que deben Pensar Quiero preguntar Señor concejal ¿Cuál es la razón? Para que una mula Que unos niños fundan Tiene la inscripción Eso es egoísta Si su presupuesto Tiene que cambiar Porque es evidente Cómo evoluciona Nuestro carnaval Mire señora Ya lo que no es normal Es que usted repita Como concejal Algo masoquista Que no sé que sé Pues no hay que resista Tanto que le dé Mire los murieros Aquí a mi local Usted nada ve Ni suele escuchar Yo no me imagino Cómo aguanta tanto Se dicen de todo Menos con penas Dice que un murieros Sin su carnaval No puede vivir Ni puede cantar Pero entre los niños Con risas y llantos Se arreglamos todo Con nuestra amistad Con nuestra amistad Con nuestra amistad Con nuestra amistad 20 años que llevan Murga y murgas infantiles Recuerden que los lenguas largas Pues este es su primer año En el carnaval chicharrero Pues que mejor que empezar Actuando en esta fase En la tercera fase Y pasar a una final Bueno Bueno pues seguimos El director les dejo Con la directora Vamos a cantar El segundo temita Que Chos mano Me pongo nervioso Chacho Que va que va Bueno que se titula La banda Del patio Pati negra Bueno recuerden que el director Es Daniel de la Cruz Y repite un año más Como director De esta Murgalos Triqui Traquitos Una historia cantaré Mis colegas ya los ven Gente dura con razón Presta atención Enrollate En el patio del colegio Una banda con formados Se respiran en la piel Gente respeto Oh A los margulitos Los tenemos dominados Y a la gente de primaria Nos falta poco Oh A 10 de julio Los tenemos amargados Por los nervios que ha cogido Tiene un tic tic Y va acampado Describiendo a todos los colegas Es la forma que tenemos Pa' que sepan Quienes somos en realidad Escuchar nuestro tema Lo comprobarás Describiendo a todos los colegas Es la forma que tenemos Pa' que sepan Quienes somos en realidad Escuchar nuestro tema Lo comprobarás Bambam 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 En la banda hay un niño que parece una menina Porque cuando la asustamos grita como la fresita Que quiso cambiar la forma de vestir de nuestra banda Trajo unos pantalones y con mucho disimulo Nos cogió a todos el hueso Siempre nos está diciendo que nunca le hacemos caso al pibe Porque trae rollos nuevos que se los compre al cerrafro Mercado, domingo, temprano Trajo 50 pelucas para usar en carnavales Y nosotros moqueados no nos ponemos pelucas Que se la ponga la... Eso, Mr. DJ Y nos vamos ya Con la música se apaga a vacilar Nuestra intención Solo era que pasara Tu buen trato con mi banda Disfrutando del momento Con humor, ilusión, asistón Si que nada más Me quiere disfrutar De nuestro carnaval Sacando una sonrisa Es mi forma de ganar Así te canso yo Siempre de corazón Para que todos juntos Un triki nada más Me quiere disfrutar De nuestro carnaval Sacando una sonrisa Es mi forma de ganar Así te canso yo Siempre de corazón Para que todos juntos Cantemos a una voz 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 Hemos escuchado este segundo tema De Triqui Traquitos la banda del pato espero que les haya gustado nuestra actuación ahora esta despedida quiero que la canten todos que ya se la saben vamos a quedarnos con la despedida de los frikis trajitos como siempre los componentes de las murgas de cada una de las murgas que valoran muchísimo la afición que está ahí en la plaza de españa apoyándoles durante toda la noche se acabó ya terminó mi intencion era poder hacer reír el carnaval ahora me espera Si tú, si tú contento estás, de que al final lo consiguieras, te lo agradeceré a mi manera. Y no llorar, a vivir, soy de tu tierra, hasta bailar el carnaval y disfrutar siempre tu era. La vida brinda así, pa' compartir de esta manera, nadie podrá brindar el que te quiera. Reír y no llorar, a vivir, soy de tu tierra, hasta bailar el carnaval y disfrutar siempre tu era. La vida brinda así, pa' compartir de esta manera, nadie podrá brindar el que te quiera. Reír y no llorar, nadie podrá brindar el carnaval, sacando una sonrisa en mi forma de ganar. A mí te canto yo, siempre de corazón, para que todos juntos cantemos a una voz, cantemos a una voz. Señoras, señores, así despedimos a los triquis y traquitos. Y como pueden ver, la afición que está en la Plaza de España, incansable. Seguimos en directo, son las 12 de la noche aproximadamente, y esto sigue incansable toda la noche. Octava, Murga Infantil en esta gran final. Nosotros seguimos aquí en directo, llevándonos a la.